Mis enemigos son tus enemigos. Para mí es uno de los peores presentes. Es que en la vida a veces te tienes que conformar con lo que hay, porque lo que crees que hay no existe. Yo las tres veces que me he casado, las tres veces me quise casar con una rica. Por eso yo defiendo allá, sabes, al hijo de ya, sabes quién. Uno de tus hijos murió. Es el dolor más fuerte que puedes sentir, que te persigue y me perseguirá hasta el último día de mi vida. Eduardo luchó mucho contra su enfermedad y no pudo. Cuando matan a diez delincuentes en una balacera, no los matan, los abaten. Entonces somos un país donde inventamos palabras para alejarnos un tanto de la realidad que es muy cruel. Yo estuve fuera del aire seis meses durante el sexenio de Salinas porque critiqué a un secretario de Estado.